bienvenidos a su canal psicomaster bueno estamos aquí en el bloque infonoticias porque vamos a hablar el día de hoy acerca de lo que viene a ser el bono electricidad de 160 nuevos soles ok a pedido de muchos suscriptores suscriptoras que nos piden que hagamos un vídeo enseñando cuál es el proceso de pago de este bono de electricidad de 160 soles que fue anunciado que se entregará por parte del estado peruano ok como sabemos ya hemos hecho un vídeo en el cual explicamos cuáles son los requisitos para que ustedes puedan acceder a este beneficio también hicimos un vídeo explicando de qué trata este bono bueno este vídeo acá vamos a enseñar cuál es el proceso de pago cuál es el proceso de cobro y como ustedes van a saber si son beneficiarios o no de este subsidio monetario de 160 soles miren y les recuerdo algo ok para este bono por el momento no hay ningún link no hay ninguna plataforma no hay ningún enlace ok ya que este bono electricidad de 160 soles se ha otorgado a lo que viene a ser la autoridad de ociner min que sean los encargados de calificar y evaluar qué personas van a ingresar este subsidio monetario así que no hay link de inscripción no hay link de consultas no hay plataforma de consultas ok la autoridad de ociner min va a evaluar qué personas ingresan al bono electricidad de 160 soles y de ahí va a publicar la relación a las empresas correspondientes de servicio eléctrico para que estos le otorguen el subsidio de 160 nuevos soles o 600 o 160 soles perdón ok muy bien entonces vamos a explicar cómo es el proceso de cobro ok como ustedes se van a enterar que son beneficiados o no de este subsidio monetario una vez aclarado ya el punto que hace un momento acabo de mencionar ok muy bien a ver cómo se sabe el bono electricidad es un es un subsidio que alcanzará a 5.3 millones de familias de todo el país para los consumos pendientes de pagos realizados entre marzo y diciembre del 2020 ok como mencionamos en el antiguo en el anterior vídeo que volgamos ahí bueno explicamos cuáles eran los requisitos acá menciona que el poder ejecutivo oficializó este sábado el decreto de urgencia que crea el bono electricidad y que permitirá subsidiar las tarifas de electricidad de 5.3 millones de familias de los sectores c y d que se han visto afectada su economía por los estragos del kobe 19 miren este bono familiar perdón este bono eléctrico de 160 soles va destinado más que todo para las familias del sector económico c y de ok y por lo tanto en la familia que pertenecen al sector a y b no van a estar bueno pues mejor dicho no van a estar dentro de este bono electricidad de 160 soles por lo general las familias que conforman el sector a y b son las familias altas y las familias que se consideran media clase alta ok así que bueno entonces este bono es para los sectores c y d hay que tener en cuenta eso según la norma publicada en el diario el peruano este nuevo subsidio económico ascenderá a un total de 160 soles y alcanzará a 5.3 millones de familias de todo el país para los consumos que hayan efectuado entre marzo y diciembre y que estén pendientes de pago ok y muy bien a ver esta ayuda económica destinada al uso doméstico de energía aplicará para quienes pertenecen a los sectores socioeconómicos de y que tienen consumos de 125 kilovatios por hora al mes y no más de 150 kilovatios de consumo promedio durante los meses de enero y febrero del 2020 ok miren entonces vamos a repasar algo algo rápido ok quienes para ver quienes van a ser los beneficiados de ese subsidio a ver los beneficiados como dice la norma van a ser las personas que pertenecen a los sectores económicos de y f ok que tienen consumos de hasta 125 kilovatios por hora no al mes y no más de 150 kilovatios de consumo promedio durante los meses de enero y febrero que si tú cumples estos requisitos está dentro del subsidio ok miren los kilovatios ustedes por lo general se pueden fijar en su recibo de consumo eléctrico ahí siempre menciona cuántos kilovatios han consumido pues en el mes ok así mismo dice para el caso de limica yao el punto de entrega del suministro beneficiara nos no bueno en la entrega del suministro beneficiado no se debe encontrar además ubicado en las manzanas calificadas como estrato alto y medio alto según el plano estratificado por manzanas del instituto nacional de estadística informática y nadie claro sea para el caso de solamente limica yao que hoy este bono va a ser bueno las personas que accedan a este bono electricidad de 160 soles tienen que ser personas que no estén calificadas como extracto alto y medio alto que según el instituto nacional de estadística informática y nadie lo haya calificado a dichas familias muy bien a ver cómo acceder al bono ok cómo acceder a este nuevo bono el bono electricidad de 160 soles es la pregunta más importante y bueno pues acá te explicamos mira dicen la empresa distribuidoras de electricidad reportan a océ en el min con carácter de declaración jurada en un plazo de 10 días hábiles desde la entrada de en vigencia del decreto en listado de sus respectivos usuarios que cumplan con las condiciones para ser beneficiarios del mecanismo de subsidio ok entonces miren lo que va a pasar ahora es que ya se publicó la norma y todas las empresas distribuidoras de electricidad ok que hay en el perú ok las cooperan en el o sea en el este electro perú bueno también está a luz del sur entonces todo todos pero este bueno todos los servicios eléctricos que operan en el perú van a reportar a o sin ermín con carácter de declaración jurada en un plazo de 10 días hábiles desde la entrada en vigencia del decreto listado sus respectivos usuarios ok entonces las empresas eléctricas van a en estos momentos a reportar a o sin ermín el listado de todos sus usuarios ok si tú perteneces en él en él va a entregar una lista en el cual menciona que tú eres un usuario de en él si tú perteneces a luz del sur bueno luz del sur también va a reportar una lista a o sin ermín ok para que diga que tú eres un usuario de luz del sur ok y así sucesivamente de todas las empresas muy bien una vez que o sin ermín revisa la lista presentada por las empresas distribuidoras de electricidad la prueba y en publicación bueno la plata en un plazo máximo de 20 días hábiles desde la entrada en vigencia de la norma ok ahora o sin ermín una vez que ya revisa no la lista que van a presentar las empresas de servicio eléctrico con todos sus usuarios que en este caso están componiendo dicha dicha empresa no o todos los usuarios que forman parte de dicha empresa eléctrica lo que va a ser o sin ermín ahora es el listado lo va a aprobar y lo va a publicar en un plazo de 20 días hábiles desde publicado la norma cabe indicar que los usuarios beneficiarios podrán solicitar su excursión en cualquier momento durante la vigencia del mecanismo de subsidio a través de los medios que determine o sin ermín para este fin las empresas de electricidad reportan mensualmente a o sin ermín el monto de subsidio que aplicarán a los recibos de electricidad pendientes de pago e incluirán en los recibos una glosa que señale la aplicación del mismo el organismo regulador verifica la información mensual presentada por la empresa de electricidad apruebe el listado final de beneficiarios y publique el programa de transferencia de los montos que le corresponde a cada distribuidora de electricidad en función de los montos aprobados del ministerio de energía y minas minen efectúa la transferencia financiera a las empresas distribuidoras de electricidad o sin ermín realizará la liquidación final hasta el 31 de enero del 2020 según el titular del minen susana vilca el nuevo subsidio económico alcanza a 5.3 millones de familias de todo el país para consumos que hayan efectuado entre marzo y diciembre el decreto de urgencia publicado en el boletín del legal y lleva la firma del presidente martín vizcarra el primer ministro vicente ceballos y los titulares de la economía y defensa maria antonieta alba y de energía y minas susana vilca muy bien entonces miren cómo va a ser el proceso de pago a ver lo que ahora en estos momentos se ha aplicado bueno ya que ha salido publicado esta norma lo que van a hacer las empresas ahora del servicio eléctrico que operan en el perú van a presentar una lista ok una lista detallada ok una lista detallada informando todos los usuarios que conforman no dichas empresas de servicio eléctrico le van a le van a presentar a sin el min o sin el min ahora se va a encargar ok se va a encargar de calificar y aprobar la lista y van a empezar a pasar el filtro para determinar qué personas o qué ven o qué usuarios realmente necesitan este subsidio de bono eléctrico de 160 soles posterior al filtrado que va a ser o sin el min se va a publicar entonces la relación de los beneficiados y beneficiadas que van a acceder a este subsidio ok y o sin el min va a entregar pues lo que viene a ser el bono a la empresa correspondiente no publicado pues los beneficiados que han ingresado según la empresa que corresponda para que se haga pues el cobro de lo que viene a ser 160 soles por parte del bono eléctrico que hay acá muy bien claro lo establece dice pues no entonces cabe indicar que los usuarios no beneficiar a beneficiarios podrán solicitar su exclusión si es que en caso consideran que no necesitan este bono de servicio eléctrico la empresa de electricidad reportan mensualmente o sin el min el monto del subsidio que aplicarán a los recibos de electricidad pendiente de pago e incluirán en los recibos una glosa que señala la aplicación del mismo ok entonces de esa manera va a ser el proceso de pago ahora hay que esperar que o sin el min haga el filtrado de los beneficiados o beneficiadas que van a observar bueno pues van a entrar a este bono de electricidad una vez que las empresas le entreguen los reportes de todos los usuarios que conforman pues dichas empresas eléctricas ok bueno entonces esa va a ser la forma de pago espero que te haya gustado este vídeo ok te recuerdo que no hay link de consulta no hay link de inscripción hay que esperar que o sin el min haga el filtrado y apruebe la lista y posteriormente yo nos enteraremos y bueno pues por medio de las empresas eléctricas quienes son los beneficiados y quienes no son los beneficiados de ese subsidio ok bueno cuídate mucho ya será conmigo hasta la próxima nos vemos